Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo una nueva noticia Como ya estaréis viendo por pantalla, se va a celebrar el día 14 de octubre Un nuevo torneo, un nuevo torneo que podremos conseguir como premio La skin de Daredevil, el traje de Daredevil dentro del juego de Fortnite Y chicos, si queráis de los mejores jugadores en vuestra región Podréis conseguir básicamente esta skin ¿Cómo será el torneo? ¿Y cuándo será? Bueno, será el 14 de octubre obviamente Y ¿Cómo será? Básicamente será en el modo Chaos de Marvel Seguramente muchos de vosotros ya conozcáis este modo de juego El modo Chaos de Marvel Que básicamente es un modo que va por tríos en el que participáis Y bueno, pues si tenéis suerte, que deis de los mejores, pues ganéis la partida Va por poder este modo de juego Se van a celebrar 4 torneos diferentes Este es el primero, en cada uno de los torneos se les regalará una skin Y si participáis en todos los torneos chicos Podréis recibir el a la delta exclusiva de la guerra del Nexus, ¿vale? Podréis recibir una delta gratuito Aunque no quedáis de los mejores en vuestros países, ¿vale? Chicos, en vuestras regiones Simplemente eso, ¿vale? El torneo final, sí que habéis quedado en todos los torneos de los mejores Se acelerará el día 21 de noviembre Que bueno, esto yo creo que no os interesará tanto Si no quedáis de los mejores Y habrá como premio un millón de dólares, ¿vale? Bueno chicos, básicamente la primera copa es un homenaje a Daredevil El hombre sin miedo, los ganadores tendrán algo de lo que presumir Hacerse anticipado el traje Daredevil antes de que llegue a la tienda de objetos Es decir, la skin de Daredevil llegará a la tienda de objetos próximamente, ¿vale? Chicos, si no la conseguís en el torneo, como se le pasa con la skin Galaxy Si no la conseguís, pues no pasa nada chicos Porque la podéis conseguir en el futuro comprándola dentro de la tienda de objetos Así que nada chicos, os quiero recordar que si no estáis suscritos al canal Que os suscribáis porque de esta forma apoyáis muchísimo, muchísimo Al que el canal sea creciendo Así que chicos, ya sabéis, suscribiros al canal Bueno chicos, básicamente eso El 14 de octubre será este torneo Y no sabemos todavía la fecha Seguramente la implementarán Una vez que sacan la nueva actualización de Fortnite Y bueno, pues básicamente Cómo podríamos obtener el premio, ¿vale? Aquí tenemos las puntuaciones chicos, ¿vale? Copa Daredevil, tríos Esto va por trío, que si no lo he dicho anteriormente lo digo ahora Bueno, si quedamos primero dan 100 puntos Si quedamos segundo son 50 puntos Del tercero al cuarto son 25 puntos Del quinto al octavo son 15 puntos Y del noveno al 16 son 5 puntos, ¿vale? Es decir, creo que son 16 jugadores los que entran por partida Que se van turnando, se van pegando 3 contra 3 Si le ganas a esa gente, vas avanzando a otra gente Y entrarías en otro puesto, etc. ¿Vale chicos? La verdad que conseguir puntos no es que sea muy difícil Yo siempre, yo se lo quedan muchas veces segundo en este tipo de modo de juego Y bueno, habrá que participar y a ver cómo es Bueno, luego vamos a verlo chicos También hay otra cosa que interesa Si quedamos en nuestra región, por ejemplo Yo soy de región Europa, ¿no? Si quedo del primero al 800 Esto habrá que contar, imagino que el trío entero O contará una persona de cada equipo Pues no lo sé, imagino que entrará el trío entero Y que tenemos que quedar del primero al 800 Para conseguir el traje comético de Adobe En Estados Unidos, Costa Este Del primero al 500 Luego, en Costa Oeste Del primero al 200 En Brasil, del primero al 200 En Asia, del primero al 100 En Oceanía, del primero al 100 Y en Oriente Medio, del primero al 100 O sea que realmente, bueno, en todos los sitios son difíciles Digo, ¿realmente es fácil conseguirlo aquí? No, la verdad es que no Chicos, básicamente esto No hay más Este es solo el sistema de puntuación Este es el sistema de cada región ¿Vale? Todo esto de aquí En qué puesto tenéis que quedar de vuestra región Para poder participar Seguramente tengáis casi todos O bien esta, o bien esta O bien alguno que juegue en región de Brasil Tendréis que ir a esta región Y nada más chicos Cuando estén publicadas las fechas Las subiré también al canal Con otro vídeo Y nada más chicos Espero que el vídeo os haya gustado Si ha sido así Recordad de reventar ese botón de like Suscribiros a lo que no estéis Y ya sabéis gente Usad el código sin sangre En la tienda de objetos de Fortnite Que ayudéis y apoyáis muchísimo muchísimo A la canada Nos vemos chicos Hasta el siguiente vídeo Adiós